San Dungueo Mix San Dungueo Mix Volumen 2 Armand DJ Remix Exclusivo A Otro Nivel Hey Mister A la mía por llegar tarde al salón Estaba haciendo algo Que caras vacías Estaba haciendo algo Ah si, si que más Estaba rolando Estaba fumando Con los corillos vacilando Después los monchis bajando Porque yo estaba fumando Otra vez en Night Music Chica apretita para que me corte la música A veces te pongo caro de inexcusa De que lo que están matando es Night Music Y como dice que fue Es stupid Y ahora vengo yo Mano dice, mano dice ¿De dónde salió? El underground Ay, dale, vamos arriba a Puerto Rico Carolina, linda, Carolina Puerto Rico Un, dos, tres Uno, dos, tres A uno Todos tienen la guerra Todos tienen la guerra Todos me quieren franquia Como dice Todos tienen la guerra Todos tienen la guerra Todos me quieren franquia Así Te abro las piel y le canto, la 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 la, te abro las piel y le canto, la 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 la, te abro las piel y le canto, eh, la 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 la, para otra vez en la imbécil, chica abre buena pala que suelte la música, a veces te mando carolines cruza, que es que lo que esta matando es la imbécil, y como dice que fue, que estupi, ahora vengo yo, Pablo dice, Pablo dice, de donde salio el underground, ahí dale, vamos arriba a Puerto Rico, Carolina, linda, Carolina, Puerto Rico, Ahora todo tiene plata, todo tiene plaga, todo me quiere enfrentear, comienza todo tiene plata, todo tiene plaga, todo me quiere enfrentear, si, 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 si,icks Estaba haciendo algo, ah, que, que, warma, cigantos, si, 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 cae a la madre Estaban fumando, los corillos vacilando, después los monchis bajando, ah, porque yo estaba fumando Y ahora vengo yo, malo dice, malo dice, ¿de dónde salió el underground? Ahí sale, vamos arriba a Puerto Rico. Carolina, linda, Carolina. Puerto Rico. Ahora todos tienen plata, todos tienen plata, todos me quieren frontear. Como dice, todos tienen plata, todos tienen plata, todos me quieren frontear, sí. Descarga este mix desde nuestra página en Facebook. Armandijay Productions de El Salvador. ¡Oh, man! ... ... Dale mami, vamos a darle duro al perreo, duro al perreo, duro al perreo. Dale mami, azótame con el santungueo, con el santungueo, con el santungueo, con el santungueo. Tendrán su cuerpo, que llegaron ya los del flow, está listo para la acción. Dale, pégate, pégate, dale mami, suéltate, muévete, muévete. Sigue volándome, mujer, sé que tú te motivas cuando bailas reggaetón. Llegaron ya los del flow, provocando excitación, vamos déjate llevar por este estilo santunguero. Perrealo, bailalo, solo ven y pégate a mi cuerpo, oye mujer, esta noche tú vas a querer. Que Mr. G te coja y que te pongas te amo a ver, dale pégate. Pégate, 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 pégate. Dale mami, vamos a darle duro al perreo, duro al perreo, duro al perreo. Dale mami, azótame con el santungueo, con el santungueo, con el santungueo, nena. Dale mami, vamos a darle duro al perreo, duro al perreo, duro al perreo. Dale mami, azótame con el santungueo, con el santungueo, con el santungueo, nena. Duro más duro más duro, vamos a darle ella al perreo Duro más duro más duro, que comience el sandungueo Duro más duro más duro, vamos a darle ella al perreo Vamos a darle hoy al perreo Y duro más duro más duro que venimos motivados Duro más duro más duro que estamos bien activados Duro más duro más duro que comience ya la acción Dándole satisfacción, vaga y aguante la presión Sandungueo Mix Sandungueo Mix Volumen 2 Muévelo Canera, 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 canera. 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 Canera, canera. Canera, canera. Canera, canera, canera. Canera, canera. Canera, canera. Canera, canera. Oye, y para que se acuerden del clásico. Torno, papá. Perreo, 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 perreo. Perreo, 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 perreo Busca mi Facebook como Armandijay Productions de El Salvador Busca mi Facebook como Armandijay Productions de El Salvador Busca mi Facebook como Armandijay Productions de El Salvador Armandijay 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 Remix Exclusivo A otro nivel Aquí la vamos a montar Pónteme la espalda 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 Ae, ae. Ae, ae, ae. Chequi, 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 chequi. ¿Cómo es? Dame una vuertita otra vez. Chequi, 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 chequi. Chequi, 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 chequi. La zona destroza, que esto es otra cosa. Esto es para todas las bebas que se ponen rabiosas. Está peligrosa con la culpa nitrosa Se cae la casa cuando ella rompe la loza Terremoto, 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 Terremoto Terremoto, sale duro Terremoto, Terremoto, Terremoto Terremoto, dale duro ¡Mete en el agresivo! Terremoto Chaky 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 Terremoto Reby. Trá. Trá. Como es, dame una vueltita otra vez. Trá, 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 trá. Trá, trá, trá. Tú no tienes dónde caerte muerto, sangano, tú no tienes ni para el pronto una bicicleta, arambón, fuiste concierte una moto y no te la he probado, cabrón. Óyeme, suéltala. Dile a ella que me lo ponga pa' tra, 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 tra. Aquí la vamos a montar, tra, tra, vamos a montarla, tra, tra, vamos a montarla, tra, tra, vamos a montarla. Aquí la vamos a montar. Ahí, 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 ahí. Dile a ella que me lo ponga pa' tra, 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 tra. Dile a ella que me lo ponga pa' tra, 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 tra. Siente el ritmo con las mezclas de Armandillé y Armandillé. Lento, 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 lento Sando un Geo Mix Sando un Geo Mix Volumen 2 Veinte, veinte Vente, vente Pónteme de parla Pónteme de parla Pónteme de parla Métendome al atrás Metiéndome atrás, atrás, atrás Metiéndome atrás, atrás, atrás Metiéndome atrás, atrás, atrás Arman DJ Arman DJ Arman DJ Remix exclusivo A otro nivel Arman DJ 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 Gracias.